Nos visitan Noelia y Vicky. Ya hace un mes que ha llegado de Boston, tras Vicky haber sido operada. ¿Cómo fue toda la vivencia allí en Estados Unidos? Bueno, muchas gracias por recibirnos. La verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que la gente pudo hacer por Vicky. La vivencia allá fue maravillosa, más allá de que fuimos a algo muy duro. Cuando llegamos, los médicos nos dijeron que de ninguna manera ella iba a vivir con medio corazón, que era un poco la expectativa que tenía acá en Argentina. Y nosotros fuimos a buscar algo más allá y nos dijeron que había una posibilidad de repararle la parte derecha de su corazón, con una cirugía muy grande, muy riesgosa, pero que le iba a dar una calidad de vida abismalmente superior a lo que podía hacer si ella vive con medio corazón. La experiencia fue fuerte, fue estar en otro país, con otro lenguaje, con otras costumbres. Pero bueno, la verdad que encontramos mucha solidaridad, como también encontramos acá, nos ayudaron mucho y sentimos también el cariño de la gente que nos fue siguiendo desde acá de Argentina en todo el proceso de la operación y la recuperación de Vicky allá en Boston. Y entonces los médicos le hicieron medio corazón a nuevo. Sí, la verdad que uno no alcanza a comprender porque, bueno, es muy complejo, ¿no? Todo lo que le hicieron y todas las horas que ella está en esa situación de cirugía. Pero bueno, hicieron reparaciones muy delicadas dentro de su corazón, que, bueno, son técnicas muy avanzadas que solo se hacen en el Boston Children's Hospital. El doctor Pedro del Nido es el cirujano y es el jefe de cirugía cardiovascular infantil. Y él es el que, bueno, hizo esta parte del milagro, ¿no? Porque yo digo que, bueno, que es un milagro que nosotros agradecemos a Dios, pero sin duda muchas manos, sobre todo las de los médicos y la de la gente que nos ayudó, son las que también son parte de él. ¿Cómo fue el proceso posoperatorio? Bueno, Vicky cuando salió de la cirugía salió muy bien. Después una serie de medicaciones hicieron que ella tenga algunas complicaciones. Tuvo un hemotórax y un neumotórax y la verdad que después pudo recuperarse bien. Son complicaciones que pueden darse. Pero, bueno, el equipo médico nos dijo que a pesar de eso ella podía recuperarse bien. En dos o tres días estuvo bien. Y después estuvimos en la casa del hospital, que es un lugar donde hay varias familias que tal vez no pueden acceder a tener un alojamiento en un hotel. Y, bueno, allí estuvimos compartiendo con nuestras familias argentinas la Navidad, el Año Nuevo. Y un lugar donde ella pudo recuperarse de la cirugía, porque, bueno, tiene que tener muchos cuidados posteriores, sobre todo de las caídas, porque ya, bueno, la parte del esternón y la alimentación. Todo tiene que estar sumamente cuidado. Así que, bueno, a pesar de esas pequeñas complicaciones que fueron grandes, vamos a decir que son pequeñas dentro de la grandeza de lo que ella vivió. Y próximamente, en octubre, tienen que volver a viajar para realizar los controles. Sí. Obviamente que es una experiencia distinta, porque, bueno, ella ya va bien. Nosotros veíamos hoy fotos durante la campaña que hicimos y veíamos los labios morados y ahora, bueno, violetas. Y ahora la vemos muy bien, así que, bueno, el viaje va a ser un poco más tranquilo. Bueno, nosotros tenemos que regresar para un control. Es fundamental que los médicos de allá la vean, que son quienes ahora hicieron la cirugía. Y, bueno, vamos a vivir este año con la intensidad que requiere, con todas las fuerzas que tenemos, y prepararnos para, bueno, para enfrentar otra vez el viaje para el control de ella. Y de aquí a octubre, ¿tiene controles aquí en nuestro país? Bueno, sí, tiene su pediatra de cabecera, que la va a estar siguiendo, con algunas pautas que nos dieron en Boston. Hay conexión entre los médicos que ella tiene aquí y también entre Boston. Así que lo bueno es seguirla de cerca, porque, bueno, ellos son delicados. Y, bueno, ya esperando octubre ir a que la vean allá. Y allí en Boston, como decías, tuvieron la posibilidad de conocer mucha gente, muchos argentinos, con las mismas vivencias de ustedes. Y ahora es empezar a ayudar, justamente, a Libertad, una nena de capital, de tres años. Sí, estando allá, nosotros acá ya habíamos conocido su caso. Libertad nació hace tres años, con una cardiopatía congénita muy compleja, parecida a la de Vicky, con algunas complicaciones más. Y tuvo dos cirugías a corazón abierto acá en Argentina. Y viajó a Boston también por medio de una campaña que realizaron. Y fue operada por tercera vez. Pero en octubre de 2017, Liber comenzó a estar de caída. Y, bueno, aquí en Argentina no sabían bien lo que tenía. Los papás estuvieron tratándolas. Y, bueno, aparentemente era una gastroenterocolitis. Pero los papás no la vieron muy bien. Así que viajaron a Boston de urgencia. Y, bueno, fue allí cuando le dijeron que tenía una falla cardíaca. Esto es algo muy grave. Ya estuve internada 20 días en el hospital de Boston. Y, bueno, ellos han acumulado una cuenta que pagar muy grande. Ella necesitó un cateterismo cardíaco y ahora necesita un nuevo cateterismo que lo van a hacer el lunes 12 de febrero. Y nosotros como familia y como comunidad estamos acompañando a esta nueva campaña para poder juntar los fondos hasta que, digamos, la parte judicial pueda estar lista para que a ella le puedan cubrir el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos acompañando, como toda la gente que también acompañó a Vicky, para que Libertad pueda tener su oportunidad. El IBER necesita este tratamiento para poder vivir. No es opcional, ¿no? Así que, bueno, queremos hacer un pedido. Acá, Vicky. Toma, Vicky, tu cartel. Vicky hizo un cartel, algunos dibujitos. Libertad quiere vivir. Y esta es la página de Facebook donde nosotros estamos pidiendo que la gente entre para ver la historia del IBER y también para poder donar. Así como lo hicieron con Vicky, tienen un link para poder donar. Y necesitamos ahora 2.400 personas que pongan 100 pesos, ¿sí? Son 23.000 dólares los que se necesitan. Se ha juntado ya una cantidad y necesitamos seguir porque todavía no está esa suma. Así que sabemos que, bueno, nuestra comunidad y los vecinos son muy solidarios, así como lo hicieron con Vicky y con otros nenes que sabemos que están ayudando. Les pedimos que, bueno, que esos 100 pesos que están en su billetera, hoy le prometí a Vicky que cuando saliéramos de acá íbamos a ir a llevar nuestros 100 pesos, ¿sí? Los 100 pesos de Vicky para el IBER. Ahí está. Muy bien. Se están haciendo también muchas... Es secretaria. Sí, sí. Se están haciendo también algunos eventos y algunas rifas en la zona. Entran a la página y se van a enterar para poder ayudar. Así que, bueno, Libertad es una nena llena de vida. Está con sus hermanitos allá, con su familia. Y realmente, bueno, como cualquier otro nene, como Vicky, como Guille, como Fermín, todos los amiguitos del corazón, Juancito de Mendoza, bueno, merece una oportunidad. Nosotros estamos saliendo de muchos meses intensos de una campaña y sabemos que mucha gente está mirándonos y, bueno, además de agradecerles eternamente por lo que han hecho por Vicky, queremos pedirles, por favor, que nos ayuden a que Libertad pueda vivir. Y en cuanto a ustedes, ¿cómo vivieron Navidad? ¿Cómo vivieron fin de año allí, junto con las otras familias, en el contexto en el que estaban? Bueno, ahora te ayudo. La verdad que, bueno, lo habíamos hablado anteriormente, antes de ir, que teníamos toda una expectativa de las fiestas y allá hay mucha decoración, mucho festejo, pero la verdad que lo disfrutamos con nuestras familias, digamos, nuestros padres y hermanos lejos. Lo disfrutamos con las familias argentinas y también con muchos de los que estaban allí hospedados. En ese momento uno se une, no solamente con el mate, hicimos panqueques de dulce de leche, bueno, compartimos empanadas también, era como la forma de estar un poquito acá en Argentina. Y, bueno, las familias, también en octubre volveremos las mismas familias a hacer el control todos juntos. Es un poco el apoyo que tenemos. Los chicos se hicieron muy amigos, estuvieron jugando juntos. Así que lo pasamos lindo dentro de lo que estábamos viviendo. Estuvimos y hablábamos de... El tema era siempre nuestros hijos y las cirugías y cómo van a afrontar el jardín y qué pasa con las vacaciones. Entonces, bueno, sentíamos que estábamos acompañados en ese mismo sentimiento, de hablar todo el tiempo de nuestros hijos. Así que, bueno, creo que eso fue el mejor regalo, haber estado unidos en familia. Finalmente el agradecimiento a tanta gente que los estuvo acompañando y apoyando. Sí, queremos agradecer infinitamente. Creo que no nos va a alcanzar la vida para agradecer. No teníamos tal vez conciencia de... Porque fue tan rápido, tantos pocos días y tanto dinero, tantos eventos, tantas notas. No teníamos conciencia de la magnitud que esto tomó. Y que de poquitas acciones o de grandes acciones iba a surgir esto que es el milagro. Cuando llegamos a Boston y nos dijeron, puede tener su corazón completo, lo primero que pensé es en una frase que cada latido del corazón de ella tiene el nombre de cada una de las personas que nos ayudaron de cualquier manera. No es por lo mucho o por lo poco, sino por toda esa red que se formó de solidaridad para ayudarnos. ¡Gracias!